Hola a todos, bienvenido a nuestro canal, Tenorshare Spanish. Este video te muestra 5 métodos para arreglar support. Apple. Con barra diagonal iPad barra diagonal DISTOR, antes de todos los pasos, podría conectar iPhone a la computadora. Abre RayBot, empieza, selecciona reparación estándar, este método me encanta, porque esta forma no va a borrar nada, te recomiendo mucho. Todos los procesos duran 10 minutos, podría tocar una canción en este momento. Después de reparación, ingresa código, iPhone se repara con éxito. Método 2. Si reparación estándar no funciona para ti, vamos a ver este forma. Abre RayBot, elige modo profundo, este proceso también necesita 10 minutos, pero este método va a borrar todos los datos. Así que haga copias de seguridad con la mayor frecuencia posible. Después de reparación, activar iPad según tus preferencias. Abre iTunes, en la barra de notificación, elige la opción Restaurar, este va a dura muy largo tiempo. Métodos 3. Es gratis, porque, lo usa iTunes, iTunes es muy conveniente y útil, pero descarga e firmware y proceso de reparación dura muy largo tiempo. Después de reparación, activa iPad según las preferencias. Aunque es un poco difícil, pero este forma es gratis. Método 4. Salir de modo recuperación manualmente. Mantén presionado el botón encendido. iPad se salir de modo recuperación. Y este forma es rápida y gratis. Método 5. Salir de su port. Apple. Con barra diagonal iPad barra diagonal Distort con un clic gratis. Abre RayBot. Haz clic en salir de modo recuperación. iPad se sale de modo recuperación. Esta forma me encanta mucho. Es conveniente y fácil. La más importante es gratis. El video de hoy ha terminado. Si este video es útil para usted, suscríbase a nuestro canal. Ya está. Chau.